Celebramos con orgullo 212 años de independencia. Somos testigos de la libertad de los colombianos para ejercer su ciudadanía y participar en la elección del destino de nuestro país. Hoy la Registraduría Nacional del Estado Civil protege el derecho de los colombianos a elegir libremente a sus gobernantes. Como líderes de los procesos electorales y de identificación civil, garantizamos la defensa de la democracia y la identidad de todos los ciudadanos. Somos la Registraduría del Siglo XXI. Registraduría del Siglo XXI.